Bueno, solamente hacemos la gran invitación a toda la región de Tierra Caliente que visiten el santuario aquí del Patrón Santiago, la comunidad de Tanganguato, los días 24 y 25 de julio. También se celebra el día 23 y 22 de mayo, que es cuando él llevó a esta comunidad en forma de aparición. Aquí lo encontraron en un papiro y aquí fue donde se fundó su santuario del Patrón Santiago, porque en este lugar fue encontrado él.